Bien, aquí en modo, en formato libro, vaya. Formato libro, mira, un libro que, para que veas hasta, para lo que da Bruce Lee, sobre los clones de Bruce Lee, porque Bruce Lee fue un género en sí mismo, pero los clones que luego sucedieron tras su muerte, pues dan para un libro, fíjate. Pues aquí tenemos los clones de Bruce Lee.